Y el gaulado de la Policía de Caquetá dio a conocer los resultados de los más recientes operativos en contra de delitos como la extorsión. Tres sujetos que se hacían pasar como miembros de las Gaor e intimidaban a sus víctimas fueron capturados. El medio de operativos registrados en la ciudad de Norte de Santander, especialmente en Cúcuta, en el municipio de San Vicente del Caguán, en el municipio de San José de Fragua, el gaulado de la Policía Nacional obtiene tres órdenes de captura en un trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, dando con ello la captura de tres ciudadanos, los cuales se realizaban o realizaban llamadas extorsivas a todos los habitantes de estos municipios, en especial con la recolección de esa famosa extorsión con el fin de no atentar contra la integridad de la vida y honra de las personas del departamento del Caquetá. Es por eso que se logra la materialización de este operativo tan importante para la región y el importante aquí del Caquetá y para todos los medios productivos como es el ganadero, los cacoteros y los comerciantes, pues estas personas exigían grandes sumas de dinero a estas personas que oscilaban entre más de 280 millones de pesos y que fueron capturados por hombres y mujeres del gaulado de Caquetá y puestos a disposición de la autoridad competente. Estas personas que fueron capturadas se hacían pasar como miembros activos de grupos al margen de la ley, entre ellos la distinta FARC y los gaules, generando intimidaciones y amenazas a las personas o habitantes del comercio. A través de esa entrega de panfletos y de esas llamadas telefónicas los citaban en algunos sitios rurales de los municipios mencionados y les cobraban este tipo de dinero. Gracias a la denuncia ciudadana, gracias a ese trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación, logramos que la Fiscalía y un juez de la República enviara a estas personas a centro penitenciario en establecimiento y fueran puestos a disposición para que no sigan generando afectaciones al patrimonio económico de las personas en el habitante de aquí del Caquetá. Invitamos a toda la comunidad a seguir denunciando a través de las plataformas como es nuestro código QR y sumarse a nuestra campaña Yo No Pago, Yo Denuncio a través de la línea 165 del Gable de la Policía.